El milagro antiestrés, Dr. Carlos Jaramillo. Es el segundo libro de él, el primero es Milagro Metabólico. También está aquí en el canal. Introducción. Houston, tenemos problemas. Cuando me levanté de la cama, noté una rara sensación en el dedo pulgar de mi mano izquierda, pero no le presté mucha atención. Quizás debí haberlo hecho. Era una mañana tranquila de mediados de diciembre del 2014. El año estaba a punto de terminar y ese era mi último día de consultas. Las vacaciones estaban cerca. ¿Qué podía salir mal? No pensé que la señal que me estaba dando el pulgar fuera tan importante. Algunas horas después, en mi consultorio, me di cuenta que ya no sentía la mano izquierda. Yo soy zurdo y no podía escribir ni las fórmulas ni las órdenes para mis pacientes. No sentía la presión del lapicero entre mis dedos. Aunque empezaba a tener ciertas dificultades motrices y una notoria pérdida de sensibilidad, las ignoré. Qué buen médico. Continué con mi jornada. Todo estaría bien, supuse. Regresé a casa, algo inquieto. Me dije, voy a respirar, voy a calmarme un poco, voy a tomarme una cerveza, voy a estar mejor. No funcionó. Con el paso del tiempo empeoraba. No sentía el codo, al cabo de un rato, no sentía el pie izquierdo. Todo sucedía en el mismo lado del cuerpo. Luego se había ido la sensibilidad de mi pierna hasta la altura de la rodilla. Intenté ponerme de pie, no sentí el piso, me caí. Mi rostro rebotó contra el suelo. Fue un duro golpe. Podía mover las manos, las piernas, los dedos, pero no sentía nada con ellos. Traté de concentrarme de nuevo en la respiración, que es una herramienta tan poderosa en estos casos. Vamos, Carlos, calma. Estás angustiado. Debe ser el cansancio acumulado durante todo el año. Respiraba. No había mejoría. Me llevé las manos a la cara y en ese momento, cuando me di cuenta de que no podía sentir mi nariz, entendí que algo grave estaba pasando. Houston, tenemos problemas. Saqué una pequeña maleta, puse en ella los elementos de ácido básicos, un par de pijama y alguna ropa. Llamé a un taxi para que me llevaran a las urgencias de una clínica cercana. Yo sabía que el diagnóstico del médico de turno no sería muy tranquilizador. Mi caso no se solucionaría con reposo y un ibuprofeno. De verdad lo sabía. El pulgar me dio la señal temprano, pero no quise verla. Diez minutos después de haber llegado al servicio de urgencias, estaba acostado dentro de un escáner que me realizaba en una tomografía. Los especialistas intentaban descubrir en qué parte de mi cerebro se hallaba la hemorragia o el tumor que podría estar causando la pérdida de sensibilidad. Examinaron bien, pero no encontraron nada. Al final, estuvo hospitalizado durante más de un mes debido a una meningitis producida por un virus muy agresivo llamado citomegalovirus. Este suele provocar dicha enfermedad en los pacientes con VIH y en el cuerpo de un doctor colombiano llamado Carlos Jaramillo. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Buena pregunta. Digamos que es una capa que recubre el cerebro y que lo separa del cráneo. Si no contáramos con ella, entonces nuestra masa cerebral estaría en constante roce con la estructura ósea craneal. Imagínese lo molesto que sería. Entre las meninges y el cerebro se encuentra el líquido cefalorraquidio que cumple con múltiples funciones inmunológicas y físicas. Recuerde usted que el peso relativo de cualquier cuerpo disminuye al estar sumergido en el agua, pues eso es lo que sucede con nuestro cerebro. Gracias al líquido cefalorraquidio que se halla dentro del cráneo, sentimos la cabeza menos pesada. Las meninges entonces son como una gran bolsa que cubre todo el cerebro y toda la médula espinal hasta su porción más inferior y que permite dicho líquido, este contenido, ahí adentro. Cuando se inflama, se produce la meningitis. Recuerdo que el 31 de diciembre, muchos días antes de terminar mi hospitalización, llegaron a mi cuarto el internista, el hematólogo y el infectólogo, todos con cara de desconcierto. Mi padre, Carlos, me acompañaba en ese momento. Ellos evitaban mirarme a los ojos. Me dieron algunos diagnósticos muy alentadores. Dijeron duditativos que era muy probable que yo tuviera una leucemia, un tipo de cáncer en la sangre, un linfoma, cáncer del sistema linfático, sida o una inmunodeficiencia primaria que es como tener la enfermedad anterior pero no adquirida. Se lo explico así. Imagínese que un día el sistema inmunológico amaneció triste y kamikaze y le dice, hasta aquí llegamos, no puedo más, me voy a desconectar, off. Eso es una inmunodeficiencia primaria. Mi padre escuchaba aterrado en silencio. Los doctores prosiguieron. Me recomendaron que me alejara de las consultas porque el contacto con cualquier paciente con gripa sería muy riesgoso para mí. Que repensara mi oficio lejos del consultorio. Qué bonito pronóstico. Vaya manera de despedir el 2014. Brindemos doctores. Feliz año. Ese día, ante el miedo que me produjo la noticia, me fui al baño solo, sin ayuda. Necesitaba darme una ducha y llorar sin que mi papá me viera. Él podría hacer lo mismo, llorar tranquilo, sin que su hijo se diera cuenta. Enfermedades como estas generan un abismo de silencio e incertidumbre entre el enfermo y su familia. Cuando se encuentran sonríen, a solas todos lloran y así fue mi caso. Mientras me bañaba, me di cuenta de que se me caía el pelo a manojos. Y en ese instante usted me dirá que lo estoy engañando y agregará que yo siempre he sido calvo, como me ha visto en mi consultorio o en las fotos o en mis videos de YouTube. Pues no, le doy esa noticia. Antes de la meningitis yo me podía peinar como cualquier persona. Pero ese día, con un efecto secundario causado por los medicamentos que me daban para controlar mi sistema inmune, comencé a perder el pelo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de afeitarme la cabeza. No tenía sentido ir en contra de la realidad. Cuando mi papá me vio así, no pudo contener las lágrimas, ahora sí tenía la clásica imagen del paciente con cáncer. Aunque esa no era mi enfermedad y ni siquiera sabíamos que me estaba produciendo todos esos cambios en el cuerpo. Desde entonces llevo mi cabeza afeitada por elección. Ese día aprendí a renunciar al arquetipo que había creado mi mente sobre la correcta imagen que yo debía de tener, sobre cómo debía lucir para que los pacientes creyeran en mí o para encajar en la foto tradicional del profesional de la medicina. Ese día aprendí a ser otro Carlos, el que siempre había querido ser. El cambio forzado de mi look físico me permitió transformar el look de mi estado emocional, espiritual, anímico y personal. Fue un bello cambio. Reflexión forzada Durante mi obligatoria estadía en el hospital, algunos especialistas planteaban que quizá yo presentara algún síndrome de paraneoplástico, consecuencia no directa de la presencia de algún tumor maligno que podría estar en cualquier parte de mi cuerpo, no necesariamente en el cerebro. Para averiguarlo me hicieron un escáner PET, tomografía por emisión de positrones, y buscaron cáncer desde el rincón más oscuro de mi cráneo hasta la uña del dedo gordo de mi pie izquierdo. No encontraron nada. El hematólogo sostenía que era muy probable que en algún momento se manifestara mi leucemia y que por eso sugería que cada seis meses me realizara una biopsia de médula ósea. Es decir, él proponía que dos veces al año me sometiera a un examen que consiste en la introducción de una pequeña aguja. Es enorme, como un tubo de PVC, en uno de los huesos de la cadera, para llegar al tejido esponjoso que alberga en su interior la médula, para realizar un aspirado y luego analizarlo porque es allí donde se produce la sangre. Si usted aún no comprende, se lo explico más fácil. Seguro que en su familia siempre habría algún aficionado a devorarse los muslos de pollo hasta que no quede rastro alguno de su existencia. Y en el proceso, después de comerse toda la carne del animal, romperá el hueso y succionará con avidez el líquido que éste tiene dentro, el tuétano. Pues bien, ahí está la médula ósea. Entonces, la aguja que se utiliza para realizar la biopsia, a la que me refiero, llega hasta el tuétano. Y es un procedimiento que puede ser muy revelador, pero yo no entendía por qué debía practicármelo cada seis meses si no había señales claras de leucemia. No quiero una de esas agujas en mi cuerpo, a menos que sea totalmente necesario, y usted tampoco la querría, créamelo. Todas esas semanas en la clínica fueron una prueba. Estuve muy mal. Pude haber perdido la vida debido a la infección o tener un nuevo contagio debido a algún germen hospitalario, porque mi sistema inmunológico estaba con las defensas muy bajas. Los medicamentos que me administraban me producían unas migrañas terribles. Varias veces a la madrugada me tuvieron que sedar porque yo no resistía la embestida brutal de las fiebres que me golpeaban. Esas sedaciones me llevaban a una especie de trance, a un estado de meditación profunda que me hizo reflexionar sobre mi manera de vivir. Durante aquellos días yo no podía ver ni hablar muy bien. Olvidaba casi todo. Hay muchos eventos que se borraron de mi mente, pero tuve un largo tiempo para pensar y lo necesitaba. Lentamente empecé a mejorar y me dijeron que... y me dieron de alta sin un diagnóstico. Había tenido meningitis, pero remitió. No tenía leucemia, no tenía sida, no tenía ningún linfoma. Tuve una inmunodeficiencia transitoria. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Ningún especialista era capaz de explicarlo. Ahora podía volver a casa con más preguntas que certezas y no sabía cómo seguir con mi vida habitual. Me resultaba desesperanzador no contar con respuestas claras. Volver a mi antigua rutina no sería fácil. Las pequeñas tareas me parecían demandantes. Me cansaba el cepillarme los dientes. Estaba absolutamente fatigado. Estaba deprimido. Se me olvidaban todos los hechos recientes, pero por fortuna el conocimiento adquirido antes seguía intacto en mi memoria. Por eso podía seguir atendiendo a mis pacientes. Me sentía huérfano, abandonado y lleno de interrogantes que no sabía cómo resolver. Y quisiera aclarar algo. En ese entonces yo ya practicaba la medicina funcional. Había entendido que no todas las enfermedades se solucionaban con un bisturí y buprofeno, antibióticos y antidepresivos. Yo sabía que los mejores medicamentos que le podía dar a mi cuerpo se encontraban en la comida que preparaba cada día, en los buenos hábitos y, ante todo, en preguntarme el porqué de las enfermedades y en trabajar desde la raíz para curarlas. Pero aún no podía interpretar con claridad el mensaje que me estaba dando la vida. Fueron la meningitis y ese periodo en el hospital los que me abrieron la puerta hacia el camino que debía seguir y me obligaron a replantearme mi profesión y mi forma de vivir. Yo quería respuestas y sabía que algunas de ellas las podría hallar revisando de manera detallada qué pasaba en mi cuerpo. Fisiológicamente descubrí que tenía el cortisol totalmente desordenado. Encontré otras infecciones bacterianas crónicas diferentes al citomegalovirus que me había producido el meningitis. Y las infecciones crónicas, como se los conté en el milagro metabólico, hay que revisarlas con atención. Muchas de ellas se quedan latentes en el organismo como el herpes. Por ejemplo, que aparecerán en su cuerpo cada vez que sus defensas estén bajas. Mi flora intestinal estaba completamente destrozada y las rutas de desintoxicación de mi hígado no eran eficientes. Estos hallazgos ponían en evidencia que todos los batallones de mi sistema inmunológico que se supone estaban ahí para defenderme no podían hacer nada. Trataban de impedir con palos y piedras los ataques con tanques de guerra de los huéspedes invasores de mi cuerpo. Esa era la realidad. No tenía defensas y el sistema que me permitía responder ante las situaciones estresantes tampoco respondía. Ausencias necesarias Investigando, aprendiendo sobre mi propio caso, empecé a comprender de manera profunda las palabras del célebre psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, 1875-1961. Esas que tantas veces había leído y repetido. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curarte. La frase es muy famosa y tiene muchas traducciones. A mí me gusta esta. ¿Por qué la naturaleza, entre comillas, o mi cuerpo, hacía un esfuerzo por curarme? ¿De qué me curaba si yo no sentía que estuviera enfermo? Mientras más avanzaba en mi diagnóstico, más lo entendía. A nivel corporal, con la información que tenía, comencé a corregir las fallas de mi organismo. Tuve que hacerlo solo porque ningún especialista quería hacerse cargo de mi caso, pero en esta ocasión no sería suficiente. Para curar mi enfermedad, no bastaba con sanar mi cuerpo físico y otra vez recordaba a Jung. Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, éste gobernará tu vida y lo seguirás llamando destino. No era ninguna conciencia. Había un propósito superior en todo lo que estaba viviendo. Seguro usted ya ha escuchado lo que voy a decirle, pero quizá no le ha puesto mucha atención y no lo ha oído y le parecerá increíble. Pero no se preocupe, se lo voy a explicar mejor más adelante. Solo el 5% de nuestros actos son controlados por nuestra mente consciente. El 95% restante lo controla nuestro inconsciente. Yo lo había leído. Lo sabía. Pero consideraba que era una información adicional interesante que quizá le resultaba mucho más útil a mis colegas psiquiatras. Pues bien, después de mi prolongado paso por el hospital y de todas esas noches de reflexiones, fiebres y estados meditativos inducidos, comencé a valorar más esa apreciación y la usé en mi proceso de mejoría. Sí, ya había encontrado qué pasaba conmigo a nivel fisiológico y estaba trabajando para solucionarlo. Pero, ¿quién dijo que nuestra sanación se logra tan solo con curar el cuerpo? En muchos casos las enfermedades las propiciamos nosotros mismos a partir de nuestra mente, nuestras creencias y nuestra manera de vivir. Y aquí le pido un poco de paciencia. Eso se lo explicaré en detalle a lo largo de este libro, pero en esta introducción solo quiero dejarlo planteado de manera breve para que usted lo tenga en cuenta y luego me acompañe a desenredar el misterio con la ayuda de una película que me encanta y es mucho más que un filme de ciencia ficción. Matrix, 1999. Realicé una revisión profunda de la vida que llevaba. Me hice responsable de mi enfermedad. La meningitis no la produjo un alienígena externo que quería matarme. Se manifestó desde adentro y estaba muy relacionada con mi profunda desvalorización interior. De un lado, compartía mi vida con una persona que amé, que elegí, pero era una relación que poco me aportaba. Dejé de tomar mis propias decisiones, hice a un lado mis principios, mis elecciones, mis pasiones, mi búsqueda como médico y como persona. No era libre, no era yo, no era mi vida. Y así pensé que debía ser, pero me equivocaba. Hoy honro y agradezco la presencia de esa persona que me acompañó en aquel momento, pero también honro y agradezco su partida. He aprendido que hay ausencias que se agradecen. Si ella no hubiera sido parte de mi historia, yo jamás habría pasado por esta situación. No habría adquirido todo ese aprendizaje y no estaría escribiendo este libro. Tenemos que lograr despedirnos en paz, con amor y gratitud. También les dije adiós a otras relaciones tóxicas, a ciertos amigos que no lo eran, a personas que me rodeaban que solo aumentaban mis vacíos. Y me despedí de muchas de mis arraigadas creencias religiosas que, basadas en el temor y la culpa, me hacían pensar que mi enfermedad era la manifestación de algo que yo debía espiar. ¿Qué condena estaré pagando? Seguro me lo merezco. Pensaba a veces en la cama de la clínica. Lo pensaba sin pensar de manera automática. Así había programado mi cerebro durante muchos años y estaba convencido de que mi meningitis era una manifestación externa y que no tenía nada que ver conmigo. Estaba muy equivocado. Volver a mí Con el pasarte de las semanas y los meses pude verlo todo con una gran claridad. Esa mañana de diciembre cuando mi pulgar me dio las primeras alarmas que luego continuaron en mi mano y en el resto de mi costado izquierdo, mi cuerpo, extenuado, me gritó. Ya que no te quieres dar cuenta de lo que pasa en tu vida, pues yo te voy a dar un aviso. Te voy a frenar física y emocionalmente. Vas a estar un buen tiempo quieto, solo, contigo mismo. Y tú verás si sales o no de esta situación porque solo depende de ti. Yo debía tomar el mando. Tenía que parar. Volver al origen. Volver a mí. Recuperar el amor hacia mí. A partir de entonces pude ver a la enfermedad como un camino y practiqué la medicina de una forma muy diferente. Pero al principio me sentía perdido, abandonado en la mitad de un bosque oscuro sin una salida aparente. Todo este conocimiento era muy interesante, pero ¿cómo podría aplicarlo? En las aulas de medicina no me habían hablado del tema. En las cátedras de medicina funcional en Estados Unidos me habían enseñado sobre la importancia del bienestar, de la alimentación, de hallar las causas de las enfermedades, pero no todo eso que había vivido y aprendido en los últimos meses. Tenía que salir del bosque por mis propios medios. Y fue más fácil de lo que pensaba. Bastaba con abrir los ojos, con prestar atención. Empecé a identificar en mi consulta muchas de esas manifestaciones que yo había experimentado cuando me enfermé. Vi unas cuantas en unos pacientes con diabetes. Noté otras en unos pacientes que sufrían de migrañas. Detecté muchas de ellas en las personas que atendían cada semana. Que atendía cada semana. Estaban ahí. Siempre estuvieron frente a mis narices y yo no las podía interpretar. Todos mis pacientes me contaban sobre sus vidas, sus experiencias, sus elecciones, sus pérdidas, los cambios que habían tenido. Cada uno se desgastaba a su manera y pasaba por alto las señales de su cuerpo. Eran parte del juego de la ceguera del que yo fui partícipe durante tantos años. Ninguno pensaba que su enfermedad tenía una relación directa con ellos. Y lo repito, la enfermedad tiene todo que ver con nosotros, con usted, conmigo. Somos responsables de ella y lo mejor, al darnos cuenta, podemos curarla. Muchos de los pacientes llegan a los consultorios creyendo que la solución de sus problemas depende de un gran especialista y del medicamento que éste les formule. Si se recuperan con la píldora que le recetó el médico, entonces le dirán que es un genio y un salvador. Si no les funcionó el tratamiento, aplicarán la teoría de la canción de Ariana Grande. Thank you, next. Y buscarán otro doctor que les ofrezca la redención. Así no funciona. A mí como paciente y como médico me tomó un buen tiempo entenderlo, pero lo comprendí y así lo digo en mis conferencias en diferentes países y lo repito en mis redes sociales y en mi consulta y en este libro. El poder de la sanación está en cada uno de nosotros. Cuando hago afirmaciones como esta, la tía Berta, que desde el milagro metabólico se convirtió en la heroína de sus amigas del barrio, suele decirme, ¡Ay no, Carlitos, te has vuelto muy hippie! Nadie se sana solo. ¿Para eso están ustedes los médicos? No, tía. Conozco a muchos médicos que sí son sanadores, pero también conozco a muchos sanadores que no son médicos, así como conozco a muchos médicos que no sanan a nadie. Y no es una teoría hippie, es real. De lo contrario, yo no estaría vivo. De esa forma lo trabajo con mis pacientes a diario. Les digo que no tengo fórmulas secretas o mágicas para curarlos, yo estoy aquí para enseñarles a sanarse. Lo invito a que analicen sus hábitos de vida y las señales que les está dando su cuerpo. Vamos a trabajar juntos. Revisaremos su alimentación, su rutina, sus creencias, entenderemos su caso. Les formularé medicinas si son necesarias, comenzaremos un tratamiento, pero su mejoría dependerá de ellos. Y les recordaré que su enfermedad no es un castigo, no es una maldición que llegó de otro planeta, que está ahí para enseñarles algo. Así lo aprendí yo a la fuerza, y no quiero que ellos tengan que enfrentar lo mismo. Nosotros los médicos no somos generadores de milagros, ni seres con poderes especiales. Somos ante todo orientadores y deberíamos de ser guías que inspiran de manera positiva, no a través de órdenes que producen miedo y que advierten. Mucho cuidado con lo que haga. Siga el tratamiento al pie de la letra, o a lo contrario, vaya seleccionando una buena funeraria. ¡Qué manera de inspirar! Para eso, todos los que nos dedicamos a este oficio, deberíamos, además de alimentar nuestra mente con las nuevas teorías, los nuevos tratamientos, los nuevos hallazgos y las nuevas tecnologías, nutrir nuestro ser y nuestra conciencia para poder trabajar con nuestros pacientes en su mejoría. Para mostrarles que su sanación es una posibilidad real, honesta, y que requiere que comprendan su consciente. Reconozcan su inconsciente, del que casi nadie les habla, y puedan salir de este mundo que ellos mismos han construido con base en sus creencias. Esto lo abordaremos en detalle en los próximos capítulos. Aquí falta algo. En este punto, usted debe estar extrañando una palabra que aún no he usado, y ha sido a propósito. Le he hablado de mi meningitis, de mis días de recuperación y reflexión, de cómo todos esos episodios cambiaron mi manera de vivir y de concebir mi oficio, pero no he mencionado la palabra principal que le da título a este libro, el estrés. Pues aquí la tiene, y aunque no lo escribí en los párrafos anteriores, está presente en todos ellos, porque el causante de mi enfermedad y de la mayoría de enfermedades en el mundo es él. Quería mostrárselo sin nombrarlo, porque así opera, porque así funciona, y cuando por fin lo podemos ver, es justo cuando estamos quietos y tumbados en la cama de un hospital. ¿Quiere que hablemos del estrés? ¿Quiere que hablemos de sus causas, de sus peligros e incluso de sus beneficios? Prepárese, porque esta será una larga y ojalá grata conversación. Comenzamos en la siguiente página, pero no olvide todo lo que le conté en esta introducción. Es más, le pido que la vuelva a leer cuando termine el libro, y si logre mi contenido, cuando lo relea, podrá comprender de otra forma. Bienvenido a El Milagro Antiestrés. Antes de empezar, Quiero pedirle que por favor llene este cuestionario con la mayor sinceridad posible. Solo tiene que responder sí o no, sus respuestas resultarán reveladoras más adelante. 1. Se siente cansado durante el día. 2. Ha perdido el interés por cosas que antes le resultaban placenteras. 3. Se despierta enérgico entre la 1 y las 3 de la mañana y le cuesta volver a conciliar el sueño. 4. Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual. 5. Después de hacer ejercicio, su recuperación es lenta. 6. Le da taquicardia o siente palpitaciones después de realizar pequeños esfuerzos. 7. Experimenta una disminución de su memoria en la capacidad de aprender y desempeñarse normalmente en su trabajo o en las labores diarias. 8. Se ha enfermado últimamente más de lo usual. 9. Ha tenido una caída inexplicable del pelo recientemente. 10. Siente que su mente está nublada. 11. Ha tenido ánimo plano últimamente. 12. Tiene bruxismo de dolores musculares frecuentes. 13. Siente su obnolencia durante el día. 14. Le cuesta quedarse dormido. 15. Ha tenido varias infecciones respiratorias o intestinales en el último año. 16. Sufre de depresión, presenta o ha presentado síntomas depresivos o ha tenido crisis de pánico. 17. Toma o ha tomado algún medicamento psiquiátrico para la depresión, la ansiedad, el pánico o trastornos similares. 18. Siente que sus defensas están bajas. 19. Va al gimnasio, va a hacer ejercicio y no observa ningún cambio en su cuerpo. 20. Se siente irritable con frecuencia. 21. Ha aumentado de peso de manera inexplicable. 22. Siente que se le hinchan los pies y los tobillos sin razón aparente. 23. Su pelo y sus uñas crecen poco y están débiles, tiene la piel seca últimamente. 24. Sufre de dolores de cabeza o de migrañas frecuentes. 25. Siente taquicardia o tiene cambios mentales cuando toma café. 26. Siente la necesidad de tomar café para que su cuerpo cuente con energía. 27. Ha tenido dificultad para concebir un embarazo o presentaba alteraciones menstruales. 28. Tiene poca tolerancia ante los olores fuertes, le producen dolor de cabeza o sensación de mareo. 29. Ha disminuido su tolerancia al alcohol aunque tome poco, siente la resaca al día siguiente. 30. Ha disminuido su rendimiento académico y su capacidad de aprendizaje. 30. Ojo, no se trata de un cuestionario para que usted acumule puntos y pueda sacar cuentas que lo cataloguen entre leve, moderado o casi muerto. 31. Este es un cuestionario para que se conozca mejor. 31. Capítulo 1. Un mundo estresado. 32. Estrés. La palabra la usamos todo el tiempo y en cada momento del día, en medio del tráfico. 33. Voy tarde. ¿Qué estrés? 34. Cuando llegan las cuentas de pagar. 34. No tengo plata. ¿Qué estrés? 34. En la oficina. 35. Ay, no puedo del estrés. 35. Este se ha convertido en un problema similar al calentamiento global. 36. Sabemos que es cierto, pero no le prestamos la atención debida. 37. Y en este caso no tenemos a una Greta Thunberg que nos lo recuerde. 37. Lo escucho sin descanso en mi consultorio, en las calles, en diversos países, en una conversación recurrente en los cafés y en los bares. 38. Este estrés me está matando, pero no entendemos o no queremos entender. 39. ¿Por qué? 39. El estrés es como un mito ausente de significado. 39. Lo usamos de la misma manera que utilizamos al joker en el póker. 40. Puede ser cualquier cosa. 41. Si alguien tiene sobrepeso, cree que es culpa del estrés. 41. O por el contrario, si está muy delgado, invoca la misma causa. 41. Al estrés se le ocupa de todo. 42. De las espinillas, de la resaca, de la gastritis, de la subida del dólar o de la derrota de nuestro equipo de fútbol favorito. 41. Algunos incluso llegan a afirmar que es un problema genético y dicen que lo han heredado porque todos en su familia son así. 42. Esto, obviamente, es falso. 43. Si sus padres o sus abuelos han sido personas estresadas, es probable que usted haya desarrollado de manera inconsciente esos patrones que le permiten adaptarse o no al estrés. 43. Los adquirió en su convivencia familiar al ver cómo su papá o su mamá se relacionaban con él, pero no culpe por ello a la genética. 44. Nos dicen también que el estrés tiene una conexión directa con un sinnúmero de afecciones y trastornos como la fibromialgia, los enfermedades autoinmunes, los diversos tipos de cáncer, la fatiga crónica, la depresión, la ansiedad. 45. Los episodios de pánico y los terrores nocturnos, entre otros. 46. El listado es extenso. Seguro a usted le ha pasado. 47. Fue donde su médico de confianza porque tenía una molestia abdominal. Cuando éste lo examinó, ya no le dolía. 48. Ningún órgano estaba inflamado y el dictamen final del especialista fue, 49. Tienes que bajarle al estrés. Vete de viaje con tu familia. 49. Puede que su diagnóstico haya sido acertado y su propuesta bien intencionada, pero ¿era eso lo que usted necesitaba? 49. Tal vez decida viajar a las Bahamas con su esposa, sus hijos y su perro copito, y su estrés no baja. 50. Ahí está usted, frente a un mar cristalino sin encontrar la paz, sintiéndose como el protagonista de la canción Nassau de los hombres G. 50. ¿Qué coño haré yo en las Bahamas? 51. Su angustia crece al pensar cómo pagará las cuotas de la tarjeta de crédito con las que financió esta excursión antiestrés, y después de esos días de arena y olas volverá a su rutina aún más angustiada. 51. Entonces regresará donde su médico porque el dolor de su estómago o la expresión en su pecho o las náuseas o la sensación de vértigo y asfixia ha aumentado y él dirá, 52. No has podido bajarle al estrés, como si fuera tan fácil. 53. Lo primero que deberíamos hacer para poder bajarle al estrés es intentar comprender de qué se trata y cómo nos afecta de manera individual, 54. Porque lo que a usted le produce estrés quizá a otras personas no les provoque la más mínima angustia, o al contrario, 54. Así que es importante entender qué es, cómo nos afecta y qué podemos hacer para aprender a vivir con él y controlarlo. 55. Al menos ya sabe que un viaje a la playa no le garantizará que ese buen muchacho desaparezca de su panorama. 56. Maneras de vivir En el milagro metabólico le repetí decenas de veces que si usted tiene malos hábitos alimentarios y un pobre estilo de vida, seguro provocará un caos en su metabolismo. 56. Este desorden les abrirá las puertas a diversas afecciones y a las enfermedades cardiovasculares que son las que más muertes causan en el planeta. 57. Si usted leyó el libro, espero que no haya olvidado esa información y siga poniendo en práctica día a día las sugerencias que ahí le di. 58. En esta ocasión quiero hacerle énfasis sobre otro dato alarmante. 59. El 80% de las enfermedades de los niños, los adolescentes, los ancianos y los adultos que habitamos este planeta están determinadas por ese factor decisivo llamado estilo de vida. 59. ¿Lo recuerda? 60. ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas dormimos? ¿Cuántas le dedicamos a nutrir nuestro cerebro para ser mejores personas? 61. Si nuestra forma de vivir no es la más adecuada, pronto nos vamos a enterar. 62. Nuestra mente y nuestro cuerpo acusarán al desgaste, prenderán las alarmas y entonces comienza el estrés. 63. Así llegan la falta de sueño, los problemas digestivos o ese dolor estomacal o aquel vértigo que lo llevaron al médico. 64. Las drásticas inexplicables subidas de peso, el cansancio extremo o los olvidos permanentes. 65. El organismo no aguanta más y lanza una queja, pero todos los síntomas anteriores se pueden prevenir. 65. Lo importante es detectarlos y llevar a cabo el tratamiento adecuado para volver al orden inicial. 66. Me sorprende que cuando nos hablan del estrés la única que suele llevarse toda la atención es la mente. 67. Es obvio que debemos de revisar qué está pasando con ella pero sin dejar de lado lo que sucede en nuestro cuerpo 67. El problema no solo ocurre en la torre de control. Involucra a todo el equipo de operaciones terrestres. 68. No lo pierda de vista. El estrés no es solo emocional. Aparece por diversas causas. 69. Esa es una de las razones poderosas por las que escribo este texto. 69. Para tratar de mostrarle con evidencias y basado en el trabajo que he realizado con mis pacientes, 70. Como Monsieur Estrés, nos ataca desde diversos flancos y usualmente ni nos damos cuenta. 69. Podríamos estar mejor preparados contra su embestida si todos los días cuidáramos la salud de nuestros dos grandes filtros orgánicos, el intestino y la mente, que además están conectados de una manera muy poderosa. 69. El primero es un órgano externo que hace parte del interior de nuestro cuerpo. 70. Digo externo porque comienza en la boca, el puerto de entrada de los alimentos, 71. Continúa ese recorrido dentro de nosotros y termina en el ano, el puerto de salida de los desechos corporales. 71. El intestino se encarga de seleccionar qué debe de quedarse en nuestro cuerpo y qué deberá ser expulsado. 71. ¿Y qué puedo decir de la mente? 72. Este es otro gran tesoro que maltratamos todo el tiempo porque no cuidamos nuestros hábitos ni la forma de relacionarnos con los demás, 72. Con el mundo y con nosotros mismos. 73. La mente no es un territorio que solo deben de trabajar nuestros psicoterapeutas y neurólogos, 74. Es un terreno que deberíamos de cultivar más y mejor. 74. Y una de mis tareas es explicarle cómo hacerlo. 75. Estoy convencido de que el estrés no se enferma más cada día y provoca más fatalidades que cualquier otra afección. 76. Es una amenaza silenciosa. 76. Sin embargo, podemos identificarla y aprender qué hacer para que no desborde a nuestra torre de control y a nuestro equipo de entierra. 77. Dígamelo ya. 77. Gracias por su paciencia. 78. Usted debe estar esperando con ansias que por fin le dé una definición de qué es el estrés porque cree que con ella se aclararán muchas de sus dudas. 78. Le daré varias, claro, pero con estas no culminarán sus preguntas. 79. Todo lo contrario. Usted querrá saber más. Para eso estamos. 79. Primero, no hay una sola definición que satisfaga a todos los médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pacientes y especialistas del mundo. 80. Pero hagamos el ejercicio. 80. ¿Qué es el estrés? 80. Si nos remitimos a las definiciones más fáciles, es un sustantivo que proviene de la palabra anglosajona, stress, que hace referencia a la presión física que se aplica sobre un objeto determinado. 80. Pero, a su vez, este término proviene del vocablo griego stringer, cuyo significado sería algo así como provocar tensión. 80. Eso lo podrá encontrar en cualquier texto básico sobre el tema. 80. Remite al universo de la física y quizá le despierte pesadillas al recordar al profesor que le dictaba esa materia en décimo grado. 80. Uno de los primeros científicos en postular una definición valiosa para el estrés fue el endocrino austriaco Hans Seile, 907-1982, quien empezó a estudiar el tema en los años 30, cuando trabajaba para la Universidad de McGuill, en Canadá. 80. Allí realizó varios experimentos con ratas que en principio tenía otro fin, descubrir una nueva hormona sexual. 80. La investigación no arrojó los resultados que el doctor esperaba, pero lo llevaron hacia un nuevo rumbo. 80. Al revisar las reacciones de estos animales ante las distintas sustancias que les inyectaba, 80. la relacionó con algunos síntomas que había visto años atrás en pacientes humanos. 80. Estos, sin importar la enfermedad que padecían, presentaban síntomas comunes de fatiga, fiebre, dolores abdominales y en las articulaciones, pérdida de peso y del apetito, entre otros. 80. Con esas primeras señas fue construyendo su teoría. 80. Volvió a sus ensayos con roedores, pero, como lo recuerda el doctor Diego Bertola en su artículo, Hans Seile y sus ratas estresadas esta vez las sometió a temperaturas extremas, ejercicios extenuantes, traumatismos y a la inyección de distintos fármacos. Con base en estas observaciones empezó a construir sus nuevos postulados sobre lo que llamaría síndrome general de adaptación. El resultado de sus largos años de investigación fue recopilado en su famoso libro The Stress of My Life, autobiografía publicada en 1977, donde manifestó que el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier exigencia. En este sentido, como también lo propone el investigador, el estrés podría producirse también cuando usted está besando por primera vez a la persona que ama. Esta definición inicial serviría como base para las que vendrían después. Lo curioso, y así lo explico el doctor en su autobiografía, es que él nunca se sintió cómodo con esa palabra con la que le había bautizado a su síndrome. Francamente, cuando hice esta lección yo no hablaba inglés lo suficientemente bien para diferenciar entre estrés y strain. En la física, estrés hace referencia a un agente que actúa sobre un cuerpo resistente con la intención de cambiar su forma, mientras que strain se refiere a los cambios que se causan en el objeto afectado. Así que debí llamarlo, debí haberlo llamado síndrome de strain, bueno, te lo deletreo, S-T-R-A-I-N, en vez de estrés. Por fortuna, no lo hizo, y vaya lío que habríamos tenido todos para titular este libro. Más allá de la anécdota, todos los avances posteriores en este campo se los debemos al trabajo revelador de Cedlin. Hay otra definición más completa y quizá la más usada, que tiene como punto de partida el postulado del médico austriaco y afirma que el estrés es un síndrome o un conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo ante distintos agentes nocivos de naturaleza física o química presentes en el medio ambiente. Pero a mí me gusta mucho la explicación que le escuché al Dr. Chris Kresser, autor de Un Conventional Medicine 2017. El estrés es cualquier evento interno o externo que supera la respuesta de adaptación de nuestro cuerpo. Me parece clara, justa y precisa. No pretendo hacer un repaso exhaustivo o histórico sobre las modificaciones que ha tenido este término. Esa labor la han cumplido de manera sobresaliente muchos otros autores. Sin embargo, si a usted le interesa continuar con este aprendizaje, lo invito a que revise la biografía que propongo al final del libro. A la larga, el estrés es un mecanismo automático de defensa que todos tenemos en nuestro cuerpo y cuya función es protegernos. Él enciende nuestro sistema de defensa o huida, que es el que nos obliga a salir corriendo cuando enfrentamos una amenaza, sea un tiranosaurio Rex, un atracador o una cucaracha voladora gigante. El estrés por sí solo no es malo, pero sí representará un peligro para nuestra salud cuando se presenta en exceso porque obligará a que el mecanismo de defensa corporal esté encendido todo el tiempo, no solo ante el tiranosaurio Rex. Se convierte en un mecanismo patológico y quizá usted termine las redes de la farmacología tratando de recuperar la calma y la felicidad con las pepitas que cambian la vida. Página 35